Evangelio Gautio Evangelio Gautio Gran documento de soccionación del Papa Francisco a la Iglesia Universal Los evangelizadores tienen oración Y estas escuchan su voz Esta frase tan hermosa y que ha llegado al mundo entero Los pastores, los evangelizadores tienen olor a oveja No es porque vamos andando sucios o con ropa no limpia Sino porque nos mezclamos con las ovejas Entonces olor a oveja significa olor a un mundo que intelectualmente crece Pero a veces pierde el sentido de su investigación, de su conocimiento Olor a oveja porque es olor de quienes en la medicina En lugar de defender la vida, a veces se dejan atrapar por los intereses de grupos Y atentan a la vida Olor a oveja significa también reconocer el compromiso sencillo entregado de tantos hermanos En su familia, en su trabajo Olor a oveja es compartir la vida de quienes diariamente luchan para crecer y mejorar Y ofrecer algo digno a las familias Olor a oveja es reconocer la presencia de estas familias A veces contrastadas, divididas, a veces que no pueden seguir adelante A veces que no tienen trabajo Olor a oveja significa ser evangelizadores Que caminamos con nuestra comunidad Que estamos en nuestra comunidad Que compartimos la vida sencilla de esta comunidad Solo así, este mundo nuestro, esta comunidad nuestra Estas ovejas nuestras nos escucharán ¿Por qué? Porque estamos con ellos, vivimos con ellos Y compartimos con ellos el caminar de la vida Y el caminar de un Dios presente en su vida Adelante siempre adelante Por Cristo y por la iglesia Adelante siempre adelante